Bueno, gracias a todos por venir hoy, bueno, por asistir virtualmente a este siguiente seminario virtual de este siguiente Research in Progress. Hoy nos toca, o sea, nos toca, me toca nuevamente a mí, pero bueno, vamos a hablar en nombre de un equipo grande, vamos a hablar Patricia Sánchez, David Blanco y yo y de todas formas, bueno, decir que por detrás de este proyecto hay muchas más personas, de hecho estáis casi todos los de LOCA porque este es un proyecto que como ya sabéis fue financiado por la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y la innovación de la FESID y en ese proyecto básicamente firmáis todos los que estáis en el LOCA o los que estabais en el LOCA para el momento de la solicitud de esta convocatoria. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los avances de este proyecto que se llama Data Science Spain y que ya hemos adelantado, por supuesto no está terminado, sino que nos falta, bueno, nos falta una buena parte, pero ya tenemos una primera parte empírica desarrollada. Entonces os vamos a hablar del proyecto en general, os vamos a hablar de los primeros resultados que tenemos de una encuesta representativa a ciudadanos españoles sobre su percepción del Data Science y finalmente también os vamos a comentar cómo se ha extendido, cómo se está intentando extender este proyecto a un ámbito más europeo con la presentación del proyecto Com.Sci a la convocatoria H2020 del programa SWAF que lo hemos hecho esta semana y que, bueno, también os explicaremos un poquito porque también muchos de los que estáis aquí están firmando esa convocatoria. Entonces, bueno, el objetivo, digamos, un poco lo que se marca este proyecto es en analizar la comunicación pública de la ciencia de datos. La ciencia de datos, para quien no lo tenga muy claro, pues tiene que ver con muchísimas cosas que están en el campo de la computación, la matemática y, por supuesto, determinados dominios a los que se puede aplicar la suma de la computación y la matemática. Probablemente los dos subcampos más representativos en la actualidad de la llamada ciencia de datos son el Big Data o los estudios de grandes cantidades de datos y, por otra parte, la inteligencia artificial, que a su vez también es una subárea de la matemática. Entonces, nosotros hemos elegido dentro de la ciencia de datos estos dos conceptos, podría haber otros más, pero hemos elegido las dimensiones del Big Data y la inteligencia artificial para rastrear en España cómo es ese proceso de comunicación pública, que incluye la percepción de los ciudadanos, también incluye el tratamiento mediático y también podríamos decir que ese tratamiento mediático se subdivide entre la forma en que lo hacen los periodistas o la forma en que los periodistas conciben también la propia ciencia de datos y la forma en que finalmente esto queda representado en textos y la comprensibilidad de esos textos para poder ser transmitidos a la sociedad. Como veis, esto es una investigación en el campo de la comunicación pública de la ciencia en general, esto es un área de trabajo muy extendida en muchísimos países, no estamos haciendo tampoco nada muy nuevo en ese sentido, la comunicación pública de la ciencia es un campo muy, muy establecido. Lo que sí es nuevo es que estamos mirando la comunicación pública de una ciencia que no se ha analizado mucho, que es la ciencia de datos, y por eso es probable que la convocatoria nos haya dado el dinero porque en ese sentido es bastante novedoso. También podría ser novedoso por las técnicas que utilizamos, que voy a explicar un poquito, que son mixtas, manuales, computacionales, cuantitativas y cualitativas, y también porque este proyecto, como ya veréis, intenta ser una semilla de otros proyectos más grandes. Entonces la preocupación general que está detrás de este proyecto, y digamos en términos, lo quiero decir en términos más coloquiales, la preocupación general es que la gente desconoce gran parte de los términos que se utilizan en la ciencia de datos, y además no solo los desconoce, sino que los utiliza sin darse cuenta de que lo está utilizando mal o sin darse cuenta de que no entiende lo que está diciendo. Entonces el típico ejemplo que siempre damos es el término algoritmo, todo el mundo habla de los algoritmos, los algoritmos nos invaden, nos manipulan, pero probablemente la mayoría de las personas no sabe o no entiende claramente lo que es un algoritmo. Siempre hago el chiste de que mis alumnos lo confunden con logaritmos, y dicen, bueno, ¿el logaritmo ese? Pues no, no tiene aquel logaritmo como un algoritmo. Pero es muy confuso, ¿no? Entonces esa desinformación, por decirlo de alguna manera, esa falta de conocimiento científico, trae consigo dos componentes importantes. Por un lado, el, digamos, desconocimiento de la base científica, desconocimiento ciudadano de la base científica de la inteligencia artificial, y por otro lado, una serie de actitudes, que pueden ser tanto positivas como negativas, actitudes que, por ejemplo, en el campo de las actitudes negativas, se piensa que, bueno, la inteligencia artificial nos va a quitar el empleo, nos va a dejar sin trabajo, la inteligencia artificial nos vigila todo el tiempo, la seguridad ciudadana está en manos de robots. Entonces, bueno, todas estas percepciones, actitudes que se tienen, por supuesto, algunas están fundadas, fundamentadas. Es posible que efectivamente tenga la tecnología de efectos negativos, eso, vamos, no se puede ni discutir. Pero probablemente siempre sabemos que las tecnologías tienen mayor beneficio que estos riesgos, ¿no? Entonces, en ese campo vemos que hay un desconocimiento y unas crecientes actitudes negativas hacia la ciencia de datos. Entonces, bajo ese rational, bajo esa justificación, los objetivos que tenemos son mirar el conocimiento público y la comprensión de la ciencia de datos, a través, por supuesto, de los ciudadanos, también examinar el conocimiento de los propios periodistas, a través de entrevistas cualitativas a periodistas, y, finalmente, mirar el tratamiento de estos campos Big Data, inteligencia artificial, en los propios medios. Específicamente con el tratamiento queremos mirar la comprensibilidad que tienen estos textos, porque gran parte del problema entendemos que, por ejemplo, el desconocimiento se genera de que en algunos casos los textos, o sea, los textos periodísticos no son lo suficientemente elaborados, no están bien elaborados, y contribuyen con la desinformación a propósito del tema. Entonces, hemos propuesto tres métodos. Por un lado, la, bueno, una encuesta probabilística a los ciudadanos. Por otro lado, entrevistas a profundidad a periodistas. Y, finalmente, un método computacional, que es la clasificación supervisada de textos, que no es otra cosa más que la catalogación manual o la etiquetar, perdón, etiquetar automáticamente textos basados en un modelo de aprendizaje automático. Entonces, esos tres objetivos, esas tres se corresponden, por supuesto, con tres fases del proyecto, ¿vale? La uno, que sería encuesta a ciudadanos españoles, una encuesta representativa, probabilística. La dos, que sería las entrevistas a los periodistas. Y la tres, que sería el análisis de los medios. En este Research in Progress, vamos a presentar la fase 1, ¿vale? Que está bastante ya más adelantada. Ya se han hecho las encuestas. La fase 2 y la fase 3 están todavía en elaboración. Sin embargo, os puedo contar que, bueno, la fase 2 ya estamos organizando las entrevistas con los periodistas. Y en la fase 3 ya tenemos recogidos también los textos que vamos a analizar. Ahora viene la parte de hacer el análisis automatizado. Pero en la fase 1, como ya veréis, tenemos ya respuestas. Entonces, le voy a dar la palabra a Patricia para que ella explique los resultados de esa primera fase. Y luego, seguidamente, a David para que nos explique cómo se va, está intentando extender este proyecto a un proyecto más ambicioso, de, por supuesto, más dinero y más recursos y más tiempo a nivel más europeo. Vale. Pues yo voy a comentar un poquito lo que es la fase 1, conocimiento público y percepción de la ciencia de datos. Esta fase 1 es la encuesta completa, digamos. En realidad, lo que hemos hecho aquí está con todos los resultados ahora mismo ya recopilados, pero hemos hecho un resumen porque para explicar todo necesitábamos bastante más tiempo todavía de analizar. Entonces, lo que presentamos aquí es como una selección. El trabajo de campo se ha hecho entre el mes 4 y 5, o sea, febrero y marzo, con lo cual ya veis que lo acabamos de terminar, vamos, no terminar, lo acabamos de recoger todo prácticamente a finales de marzo. Entonces, lo que tenemos de momento, pues, es el inicio un poco de todo. Hemos hecho una revisión así muy general y tenemos unos datos básicos. Algunos requieren bastante más análisis y otros, pues, son más descriptivos, con lo cual se pueden mostrar y podemos ver un poco un debate sobre ello. Total, la encuesta, entonces, lo que hemos hecho ha sido un instrumento ad hoc, o sea, se ha diseñado específicamente para la encuesta. Luego, para hacer una validación, hemos hecho validación de expertos, hemos utilizado 10 personas relacionadas con este campo y que nos pudieran ayudar sobre todo a centrar las secciones que queríamos meter en la encuesta, que ahora os las voy a comentar. Y luego, por otro lado, hicimos una prueba piloto, con pretés y postés, con un grupo reducido de usuarios. Pues, bueno, la verdad es que una vez finalizamos esta fase, digamos, de prueba y validación, sí que hicimos bastantes ajustes y cambios que, bueno, yo creo que luego en el producto final, pues, se ha notado bastante a nivel de comprensión de la gente y también a nivel de practicidad de la encuesta. ¿Vale? Porque la encuesta la hemos solicitado a Qualtrics. En este caso, queríamos que tuviera una distribución, digamos, representativa, también en género, en edad, en todas las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Le habíamos solicitado inicialmente a Qualtrics una muestra de 500 personas. Ellos nos han facilitado 684 válidos registros, con lo cual en esos 684, pues, lo hemos tenido un poco más, digamos, de lo que esperábamos. Nos ha venido bien. Bueno, un par de generalidades sobre la encuesta. En este caso, lo que hicimos fue utilizar en casi todas las preguntas, en escalas de Likert, 5 puntos. La mayoría son desde total desacuerdo a total de acuerdo y también de nada a mucho según el tipo de preguntas que hemos creado. Luego, la frecuencia se midió con nunca, siempre y también hay una pregunta de uso real que son dicotómicas. Las secciones. Esto es lo interesante. Lo que queríamos crear aquí eran 5 grandes secciones. 4 de ellas son secciones un poco más generales sobre el conocimiento, la percepción y la información que los ciudadanos tienen sobre la ciencia y los datos. Y luego sí que añadimos una quinta que se basa únicamente en UTAUT, en la adopción y uso de determinadas tecnologías, que la aplicamos porque, como hemos seguido, digamos, utilizando este modelo, en esta ocasión queríamos aprovechar para completar el estudio que estábamos haciendo también en ocasiones anteriores del modelo UTAUT, pero completo. Entonces, claro, finalmente tiene 5 grandes secciones. La encuesta más o menos duraba unos 20 minutos en general, o sea, era larga. Tenemos la primera sección de variables sociodemográficas. La segunda es la que se centra en conocimiento. La tercera se centra en las percepciones. La cuarta es sobre información y medios de información a través de los que los ciudadanos reciben la comunicación sobre ciencia de datos. Y la quinta es la de UTAUT específica. Con lo cual, sobre las 4 primeras, pues la mayoría es análisis estadístico, inductivo exploratorio. Y sobre la quinta es donde sí que se va a aplicar un análisis de mediación moderada con la macro número 9. Bueno, aquí no sé si se ve un poquito pequeño, pero bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, para cada una de las secciones el número de preguntas que finalmente tenía la encuesta. Las variables sociodemográficas, aunque eran breves y muy concisas, pero bueno, eran 11 preguntas, sobre todo para ver las características del encuestado. Y además, la gran mayoría provenían de la encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología, la última encuesta, porque nos fijamos mucho también en que siguieran un poco esta encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología. Es de la propia FECID, con lo cual, pues sí que nos interesaba vincularlo, digamos, lo más posible a sus formatos. La parte de conocimiento, esto sí fue todo de elaboración propia, conocimiento general e interés sobre el Big Data y la inteligencia artificial. Aquí tuvimos que hacer también una labor un poco de, pues, bueno, de revisión de conceptos, de apoyarnos mucho en los expertos que sí que tenían un poco más, digamos, de conocimiento general sobre ese tipo de terminología. Y estamos pensando siempre en conocimiento desde el punto de vista de los ciudadanos. O sea, no estamos hablando de conocimiento especializado, ni de tampoco conocimiento a nivel de programación, ni de informática, ni similares. Estamos hablando de conocimiento siempre a nivel ciudadano general, digamos. La parte de percepciones, bueno, esto era sobre todo acerca de dos cuestiones. Por un lado, los beneficios y los riesgos que presenta el Big Data y la inteligencia artificial. Y, por otro lado, una serie de emociones que provoca el Big Data y la inteligencia artificial a los ciudadanos. En este caso, también una gran parte fue de elaboración propia, lo mismo, apoyada en nuestras propias fuentes. Y luego también tuvimos aquí un apoyo importante porque se acaba de publicar un estudio de la Fundación Bank Inter sobre inteligencia artificial en concreto, que además profundizaba bastante en el tema de beneficios y riesgos y en alguna parte pequeña de emociones. Con lo cual, aquí también tuvimos un soporte interesante. Luego, por último, bueno, tenemos la parte de información. Evidentemente, aquí también le hacíamos una serie de preguntas sobre a través de qué medios se informaban en general sobre Big Data o inteligencia artificial, si es que lo hacían. Y también si consideraban, pues, si la información a la que podían acceder, pues, tenía cierta calidad, cantidad, confianza, preguntas así. Y luego el modelo UTAUT, que aquí sí que seguía exactamente, pues, el planteamiento del propio modelo de UTAUT2, en este caso. Bueno, vamos a ver una serie de resultados de la encuesta final. Como digo, son resultados muy resumidos y seleccionados porque algunas de las preguntas eran bastante complejas. Comentaré un poco sobre la marcha, pero, bueno, vamos a ver un poquito, pues, nada, los datos pinceladas para ver realmente qué es lo que hemos podido sacar. ¿Vale? Y vamos a ver cada una de las secciones que tenía la encuesta de una luna. Con lo cual, la primera, efectivamente, las características sociodemográficas. Bueno, pues, por ejemplo, aquí hemos seleccionado nada, solamente dos o tres cuestiones. Por un lado, los temas de género, que solicitamos que estuvieran lo más equilibrado posible. Y, bueno, ya veis que al final, pues, teníamos 44, 74 hombres, 54, 82 mujeres. La siguiente diapositiva era la edad. La edad, pues, también hemos conseguido que tuviera un poco de reparto por todas las edades. A partir de 18 años, hasta 65 o más. Vemos que el grueso igualmente está entre 35 a 49. Pero, bueno, más o menos lo teníamos repartido. Frecuencia de conexión a internet, esta, bueno, es interesante. La hemos seleccionado porque tiene, o sea, teníamos muchas preguntas en variables sociodemográficas. Pero esta es interesante porque, al final, todos aquellos que nos respondían, pues, 91,52% mayoritariamente se conectaban menos 5 días por semana a internet. Con lo cual, sí que eran personas que estaban medianamente habituadas a los temas online. El entorno poblacional, esto es para que se pueda apreciar que también hay un reparto más o menos distribuido entre poblaciones desde menos de 10.000 habitantes hasta más de 500.000 habitantes. Que la gran mayoría, pues, está en esta parte, en ciudades grandes, a partir de 100.000. Pero, bueno, también está bien distribuido un poco en cuanto a entornos poblacionales. Vale, esto ya sería la parte de conocimientos. En la parte de conocimientos, ahí, pasa David, si quieres, hay muchas preguntas que son especializadas. Entonces, hemos seleccionado las preguntas que son, digamos, las más descriptivas porque hay una serie de preguntas en esta parte que sí que se le hacen con preguntas, digamos, que son verdaderas y preguntas con afirmaciones que son falsas. Para ver si realmente el conocimiento que las personas estaban mostrando era de verdad, digamos, o no. O sea, si realmente sabían o no sabían y estaban un poco, pues, adivinando. Entonces, todas esas preguntas sí que requieren un análisis aparte, con lo cual no están aquí. Aquí solamente hemos seleccionado las que son más generales. En este caso, la primera de todas, la pregunta es si está familiarizado con el Big Data, es la barra roja. O sea, toda la barra roja es Big Data y toda la barra azul es la inteligencia artificial. La pregunta es si está familiarizado o no con ese concepto a nivel general. O sea, simplemente si le suena, si conoce de qué va el tema, si comprende su uso, lo utiliza. Eso es una pregunta como muy de terminología general. Aquí vemos, bueno, que probablemente el concepto de Big Data, la gente dice que nada en un 73%. En cambio, en el de inteligencia artificial, pues, si os fijáis, la barra azul, 62,50%, todos dicen que muy familiarizado. Entonces, hay una diferencia entre un término y otro que la pregunta era separada. Aquí os he puesto simplemente la comparación para que se vea junto el resultado, pero se le hace una pregunta sobre Big Data y otras preguntas sobre inteligencia artificial. Pero cuando vemos la comparativa, pues, sí que vemos que hay una diferencia entre lo que la gente manifiesta, digamos, de estar familiarizado con el Big Data y lo que manifiesta sobre inteligencia artificial. El interés, la pregunta es similar, la pregunta es si está interesado en el Big Data y en su conocimiento y su uso y si está interesado en la inteligencia artificial y en el Big Data. La barra roja que tenéis la primera se refiere al Big Data, la barra azul morada se refiere a la inteligencia artificial, con lo cual, en este caso, si os fijáis, es justo a la inversa. La mayor parte de la gente, pues, bueno, realmente sí que manifiesta estar interesada en la inteligencia artificial, pero luego en el Big Data dicen que no les interesa demasiado el tema, vaya. O sea, el interés baja igualmente en Big Data y en inteligencia artificial parece ser que sí les interesa. Entendemos también que esto, pues, bueno, ya hay que analizarlo mucho más profundamente. Desde luego, estos solamente son, como os decía antes, datos descriptivos de los primeros resultados que tenemos de la encuesta. Aquí está, también nos parecía interesante, relación con la vida diaria. Aquí le preguntamos si les parece que en alguno de estos campos de su vida diaria, pues, tiene relación el Big Data y la inteligencia artificial. En este caso vemos que la mayor parte, digamos, tiende hacia conducta como consumidor y usuario, que es la que más obtiene. La siguiente sería en su profesión o en su ámbito laboral. Luego, en su comprensión del mundo, en la información sobre política y sociedad y, por último, pues, en la relación con otras personas. Esto es algo, también es una pregunta, digamos, de áreas en las que considera que está relacionado con su vida. Pero luego podemos ver que, por ejemplo, aquí, bueno, esto ya lo avanzo un poco, pero porque viene después. Aquí, por ejemplo, cuando dicen sus relaciones con otras personas, es el último, digamos, de los que aquí puntúan. Bueno, esto son medias, pero luego, en cambio, para la mayoría de la gente, las redes sociales son mucho más primordiales, digamos, a la hora del uso del Big Data. Con lo cual, aquí sí que también podemos tener un punto de análisis que es interesante. Vale. ¿Conocimiento específico? Aquí sí que le preguntamos, en concreto, sobre 4 tecnologías, los 4, digamos, grandes áreas en las que podemos vincular el Big Data y la inteligencia artificial. Estas 4 tecnologías, luego, aunque lo comentaré un poquito más adelante, pero son las que van a centrar el estudio para el modelo UTAUT, que luego también lo vamos a explicar cuando lleguemos a esa sección. En este caso, hemos elegido, por un lado, los asistentes virtuales, como Siri, Alexa, Aura o Cortana. Otro, las redes sociales, Facebook, Twitter y similar. Las plataformas de audio streaming, como Spotify. Y las plataformas de vídeo en streaming. Hemos elegido 4 grandes áreas que son representativas, en este caso, tanto de Big Data como de la inteligencia artificial y de los algoritmos y de los usos y aplicaciones, digamos, más relacionadas con la vida normal, la vida diaria de los ciudadanos. Entonces, sobre esas aplicaciones, sí que les vamos a preguntar tanto temas de uso y conocimiento como luego, pues, todo lo relacionado con el modelo de UTAUT. Aquí les preguntamos cuál es el conocimiento específico que tienen sobre estas 4 áreas, ¿no? Solo es una pregunta dicotómica de conocimiento, es sí o es no. Y en el caso, bueno, en el caso del sí, por ejemplo, veis que más o menos tienen entre un 20 y un 25%, o sea, están bastante similares. En cambio, en el no, las plataformas de audio son las que ganan, digamos, ahí por diferencia. Y luego, a continuación, están los asistentes virtuales, las plataformas de vídeo y, por último, pues, redes sociales. Y aquí la pregunta de uso real, que esta pregunta también va a ir directamente vinculada con la última fase. Cuando les preguntamos si usan o no alguna de estas áreas, digamos, de interés relacionadas, es dicotómica igualmente, pues, aquí también ya podemos ver alguna diferencia. En el caso de los asistentes virtuales dicen que sí, solamente un 17% son los que menos y lo que más ya son las redes sociales y las plataformas de vídeo seguidas por las de audio. En cambio, cuando hay un no, los que nos dicen que no lo utilizan, pues, vemos que los asistentes virtuales, evidentemente, pues, son los que más, un 40 con 81%. Y luego les sigue en orden, digamos, las plataformas de audio, las plataformas de vídeo y las redes sociales. O sea, que las redes sociales aquí, en este caso, nos pasa lo que comentábamos antes, que son más utilizadas. Vale, ahora pasamos a la sección sobre percepciones, que aquí también hemos hecho un muy, muy, muy resumen sobre dos temas fundamentales. En este caso, vamos a ver únicamente concentrado en dos, tres diapos, porque realmente es bastante largo, los beneficios y los riesgos del Big Data y los beneficios y los riesgos de la inteligencia artificial. Entonces, para que nos hagamos una idea general, porque todo esto todavía son datos brutos, en este caso sí que le hemos preguntado por una lista de beneficios referentes únicamente al tema de Big Data. Y en esa lista nos tenían que decir cómo veían ellos, digamos, los beneficios que podía aportar a la sociedad y a los ciudadanos. Entonces, desde la escala del Iker, del 1 al 5, se les ha preguntado temas como tomar decisiones basadas en los datos, conocer el mercado y los consumidores, hacer predicciones basadas en datos, usar grandes volúmenes de datos, la seguridad en internet, proteger los datos personales, usar redes sociales y mejorar los sistemas de transporte y movilidad. Bueno, esto solamente hemos puesto así, esta línea de curvas, porque era bastante interesante ver cómo evolucionaban y cómo se movían, digamos, las diferencias entre los beneficios y los riesgos del Big Data y luego de inteligencia artificial, que lo vamos a ver ahora. Pero también, como dice Juanjo por aquí en el chat, también tenemos ahora el de las medias, también está, que lo vamos a ver ahora a continuación. ¿Vale? Pero este se veía un poco, pues, como entre los temas que se les habían preguntado, cómo podían plantearse los beneficios sobre el Big Data. Entonces, aquí en este caso hay como dos puntos, digamos, entre algunos y muchos, más o menos la mayoría de los temas podrían situarse. Aquí, por ejemplo, los temas de las predicciones basadas en datos, los temas de movilidad y los temas también de redes sociales son un poco los que están en el intermedio de los beneficios, digamos, de que se plantean los beneficios. Bueno, y lo mismo para los riesgos. Estos serían los riesgos de Big Data, que aquí sí que ya se ve que se van concentrando más en que plantean algún riesgo y la mayoría también se empiezan a centrar en que plantean algún riesgo, especialmente las predicciones basadas en datos y las decisiones basadas en datos. Bueno, esto se ve así un poco las curvas, digamos, generales de toda la escala. En este caso, para cada uno de los temas, aquí está únicamente la media, la barra verde son los beneficios y la barra roja los riesgos que han dicho en cada uno de los temas. Entonces, bueno, en el caso, si os fijáis, de la última barra, que es mejorar los sistemas de transporte y movilidad, es la que plantean que puede tener más beneficios. Y luego, la que menos en este caso, aunque las diferencias tampoco son abismales, digamos, también es el uso de redes sociales en el punto de beneficios. Y en el caso de los riesgos, pues, similar, hay pocas diferencias en este caso, pero también los transportes y la movilidad plantean como riesgos. Y luego, pues, el tema de las decisiones basadas en datos y el conocimiento del mercado, digamos, y el consumo. Entonces, bueno, es una vista muy, muy general y muy, muy descriptiva, aún porque, como os decía, no tenemos todavía todos los análisis hechos. Bueno, esto es lo mismo, pero basado en los beneficios de la inteligencia artificial, únicamente. En el caso de la inteligencia artificial, aquí, por ejemplo, se han planteado temas como la automatización del trabajo, la detección de fraude online, incorporar métodos de selección de personal, armamento y defensa, aplicaciones en medicina para enfermedades, la prevención de las catástrofes y la gestión de emergencias en tiempo real. Me imagino que si a día de hoy preguntamos esto mismo, probablemente cambiaría bastante la percepción de beneficios y riesgos, porque a día de hoy, pues, hemos tenido un impacto muy fuerte con la pandemia. Entonces, ha cambiado, yo creo, un poco el tema. Pero, bueno, aquí podemos ver también dos picos. Uno de ellos, en cuanto a beneficios, es sobre todo el tema de la medicina y gestión de emergencias, que, si os fijáis, sigue siendo de los que presenta para la gente, digamos, muchos beneficios. Y, luego, el tercero sería el fraude. Entre los temas, serían los tres que parecen presentar más beneficios. Y, luego, bueno, el resto, pues, también estará un poco ahí con algún beneficio y los demás van cambiando. Riesgos. En este caso, riesgos, también tenemos dos puntos. Uno de los riesgos que presenta, bueno, aquí, si os fijáis, en cuanto a ningún riesgo, ha aumentado bastante el, digamos, el volumen de personas que responde, que no ve tampoco ningún riesgo a muchos de los temas. Pero, luego, en cuanto a muchos riesgos, el armamento y el defensa, sin duda, pues, se destaca, digamos, como uno de los que suele tener aquí más respuestas. Bueno, aquí las barras comparativas. Las barras, si recordáis la anterior, cambian un poco porque, en el caso de la inteligencia artificial, los beneficios han subido con respecto a la anterior y los riesgos han bajado, en la mayoría de los casos, un poco también con respecto al Big Data. O sea, en estos dos casos, y siempre con esta perspectiva que es muy preliminar y muy descriptiva aún, sí que es verdad que el Big Data, la gente en general, pues, sí que ha afirmado que ve más riesgo, digamos, en determinados temas y menos beneficios. Y, en el caso de la inteligencia artificial, ven un poco más de beneficio y un poco menos de riesgo. Vale, pero, bueno, sigo diciendo que muy preliminar porque es que todavía no hemos profundizado en el tema. Siguiente información, que sería otro de los puntos. Pasamos, bueno, esto es una visión general sobre los medios a través de los que la gente se informa sobre temas que tengan que ver con el conocimiento, pues, de Big Data, la inteligencia artificial. Esto es muy general porque la mayoría de las personas habrán respondido a nivel global sobre su propia información diaria. Pero, bueno, vemos que Internet es el primero, seguido por su entorno personal, la televisión, su entorno laboral, las tiendas especializadas, revistas específicas de divulgación o técnicas, libros, universidades, colegios, institutos y similar. Y luego, hasta aquí, digamos, un 2.32 también es una media de que no obtienen información sobre el tema. Bueno, es una visión muy general, pero vaya que también podemos ver realmente que Internet y lo que poníamos aquí, otros campos relacionados con Internet, sigue siendo, pues, la principal fuente, digamos, de información. En este caso, ¿cómo consideran, es la pregunta, la cantidad de información que reciben o a la que pueden, digamos, incorporar sobre el tema? Siempre hablando sobre ciencia de datos, big data, inteligencia artificial. Bueno, aquí, algo de información es un 26,32%, poca 22,51%, mucha dicen 17,84% y bastante 19,15%. Bueno, vemos ahí un poco una curva, digamos, variada. Sobre la calidad, aquí la pregunta se le hacía, sobre todo, para que hicieran una pequeña valoración de cómo consideraban la calidad de la información que recibían, si era buena, si la consideraban aceptable. Ni mala ni buena, pues, aquí la gran mayoría se ha decantado un poco por el término medio. En cambio, buena la considera un 27,63%, que ya es bastante diferencia, pues, con respecto a mala y muy mala. No está mal la valoración, digamos, en general, de la calidad. Aquí en confianza, sí que se le pregunta, pues, si confía en la información, si le parece que la información es veraz, digamos. Entonces, aquí en este caso, similar. En cuanto a confianza, tampoco está nada mal. Un 33,19% dice que confía bastante y hay un 35% que ni sí, ni no, ni blanco ni negro, ¿no? Se queda ahí un poco en el intermedio. Bueno, ahora, por último, el modelo UTAUT, solamente vamos a comentar, porque esto sí que requiere ya entrar a fondo en los análisis, pero, bueno, vamos a comentar cómo se va, digamos, a abordar el modelo. Este sería el modelo que vamos a utilizar y cada una de las preguntas que se ha incorporado en la encuesta, pues, se ha hecho ya pensando en este modelo. Este sería el modelo extendido. Este modelo ya lo hemos comentado también en otras ocasiones, lo único que en trabajos anteriores relacionados, pues, por ejemplo, con el estudio, hicimos sobre el estudio de redes sociales en revistas especializadas, lo que hicimos fue un modelo reducido, que tenía menos variables. Entonces, en este caso sería el modelo largo, digamos, donde se utiliza la expectativa de rendimiento, la expectativa de esfuerzo y la influencia social, como las variables que son determinantes de la intención de uso de una tecnología y la intención de uso de una tecnología como determinante directo del uso real. Aquí se añade también, como determinante directo del uso real, se añaden las condiciones facilitadoras, que este es el primer estudio, digamos, que nosotros lo añadimos y lo tenemos reflejado también en la encuesta. Y luego tenemos como moderadores, en vez de dos, como en otras ocasiones, que eran el género y la edad, tenemos cuatro, el género, la edad, la experiencia y la voluntad de uso. En este caso, bueno, los análisis, pues, claro, serán bastante más extensos y más largos para ver las variables, las mediaciones y similar. Entonces, bueno, tardaremos un poco más en ver qué sale de todo esto, pero se centra en las cuatro áreas, como os comentaba antes, donde hemos intentado también registrar, pues, las principales áreas que tocan el uso de estas tecnologías en la vida diaria, digamos, en la vida normal de los ciudadanos, que ellos pueden aplicarlo a cualquiera de sus, bueno, pues, de sus actividades. Bueno, aquí simplemente teníamos alguna, a ver, teníamos mostrar algunas preguntas para que vierais un poco cómo se han puesto en la encuesta, porque todas estas preguntas tenemos los mismos resultados que os hemos enseñado antes a nivel descriptivo, pero lo que dice Carlos, evidentemente, todavía no hemos podido entrar a hacer todo el análisis de la parte de UTAUT, porque además es bastante largo y complejo. Pero, bueno, para que os hicierais una idea, al final, el tema del uso y del conocimiento era una pregunta que aunaba las dos cosas. Os hemos mostrado antes la gráfica, ahora en la siguiente la veis, pero se plantea así. Le preguntamos sobre el conocimiento y le preguntamos sobre el uso real de estas cuatro, digamos, tecnologías. Esta, que es la que os hemos enseñado antes, es donde podíamos ver, simplemente a título descriptivo, la unidad de uso real de la variable que explicábamos antes en el modelo, pues, bueno, era esta. Bueno, esto, por ejemplo, es una pregunta sobre la expectativa de rendimiento, donde le preguntábamos sobre el Big Data y la inteligencia artificial en general, para ver si realmente a las personas les podía resultar un, digamos, un esfuerzo productivo el invertir su tiempo en utilizar este tipo de tecnologías, que es un poco lo que manda el modelo. La expectativa de esfuerzo, que esta pregunta lo que se basa es en que la gente, digamos, diga si lo que yo tengo que invertir me supone o no me supone tanto esfuerzo, pues, que no me merece la pena, vaya. Esto es una pregunta sobre la frecuencia en la que utilizan esas plataformas, desde nunca hasta siempre. Bueno, aquí simplemente os mostrábamos un poco las medias, ya como os decíamos antes aquí, cuando se le pregunta sobre la frecuencia de estas cuatro en concreto, las redes sociales son el número uno, seguidas de vídeo, audio y de los asistentes virtuales. Esta, por ejemplo, es la intención de uso, que la intención de uso se divide en tres partes. Y aquí solamente hemos enseñado una de muestra, pero bueno, lo que pregunta esta variable, pues, al final es sobre cómo, qué intención vas a tener tú de utilizarla, pues, ahora o en el futuro, ¿no? Si vas a seguir usándola también más adelante, cualquiera de estas cuatro tecnologías. La influencia social, aquí la pregunta se centra en ver, valorar, si lo que los demás a mi alrededor piensan, opinan, digamos, me comentan, me influye a mí en el uso de estas tecnologías. La experiencia, esta pregunta, sí que es, a ver, esta pregunta es lo que decíamos antes, que la hemos añadido nueva en este estudio, es interesante porque aquí podemos valorar si alguien es capaz, con sus propios conocimientos, con su propia experiencia, de utilizar esas tecnologías en concreto. O sea, por ejemplo, preguntas como, si no hay nadie junto a mí para indicarme qué debo hacer, pues, si puedo o no puedo utilizar esa tecnología en concreto. Condiciones. Esta pregunta que es, esto es un determinante directo, en este caso, del uso real, está, por ejemplo, simplemente pregunta sobre recursos, porque en el caso de adopción y uso de las tecnologías y en el modelo nuevo, realmente las condiciones facilitadas sí que son un determinante directo de si una persona es capaz de usar o no una tecnología. O sea, realmente saber si tiene o no tiene recursos para ello, digamos. Entonces, bueno, ahora pasamos a David Blanco, que nos va a explicar un poco próximos pasos y hacia dónde puede evolucionar este proyecto. Efectivamente. Como estábamos hablando, lo que vamos a mostrar ahora son los siguientes pasos a los que puede dar pie este proyecto. Como dice Patricia, lo básico sería un libro blanco para la FECID, pero también tenemos intención, en primer lugar, de intentar aspirar a algunos números especiales que creo que están en la revista Empiria y en cuadernos.info, si no me equivoco, que están ya apuntados en la lista y, bueno, esperamos que dé lugar a varias publicaciones más. También algunos congresos. Estamos ahora trabajando en lo que tendremos que presentar en el congreso de la AECIC. No sabemos cuándo ni cómo tendrá lugar, pero bueno, esto de lo que hemos estado hablando, esos datos, sobre todo los más preliminares, realmente es muy semejante a lo que hemos mostrado hoy, es lo que vamos a presentar para ese congreso, como digo. Pero lo más urgente o lo más inmediato a lo que ha dado lugar este proyecto es a una propuesta para un proyecto H2020 que ya anticipaba Carlos antes. El proyecto se llama Communicating Data Science, Reexamining the Role of Media, Scientists and Citizens in the Communication of Big Data and Artificial Intelligence, ¿vale? Este proyecto lo que permite es ampliar los conocimientos y la intervención de Data Science, ¿vale? Lo que hemos hecho es una actualización de la propuesta que ya enviamos en 2019, fue aproximadamente por estas fechas. En aquel momento nos evaluaron muy bien, pasamos el umbral, pero no conseguimos entrar entre las propuestas que consiguieron financiación. Por lo tanto, utilizando las recomendaciones de las evaluaciones, mejorando algunos aspectos, ampliando un poquito la propuesta, la hemos hecho algo más coherente también, es lo que hemos presentado en esta ocasión. Está mal que lo digamos nosotros, pero bueno, creemos que la propuesta ahora nos permite ser más optimistas porque creemos que es una propuesta muy interesante y que podría avanzar mucho en el conocimiento sobre esta materia. Algunas cifras muy breves para entender un poco la dimensión. Somos ocho participantes, estamos nosotros en el OCA, en la USAL, liderando el proyecto, pero también tenemos a una universidad en Grecia, en Italia, la Universidad de Beira Interior, en Portugal, tenemos también la Universidad Libre de Ámsterdam, ¿Quién más tenemos aún? Una organización rumana, Medium Research Center, que también estaba en la propuesta que envió Juanjo hace poco. Y Alemania. Tenemos efectivamente a una organización también, bueno, semiacadémica de... Centro de Estudios Sociales. Sí, el Centro de Estudios Sociales de Alemania. Y luego tenemos a la Asociación Española de Comunicación Científica. Por lo tanto, somos ocho participantes, pero de siete países. Lo que ocurre es que desde la institución rumana van a llevar a cabo trabajo de campo en Reino Unido, lo que nos permite cubrir más áreas y de esta forma alcanzaremos ocho países, lo que nos permite una visión muy general y muy completa del panorama europeo. El proyecto se desarrollará, si nos lo conceden, por supuesto, a lo largo de 24 meses y hemos pedido un poquitito menos del 1,2 millones de euros que era lo que nos permitía la propuesta. Entonces, bueno, esto un poco a nivel de contextualización. El proyecto, lo que pretendemos con él es satisfacer dos objetivos. Por un lado, la evaluación del estado, perdón, de la comunicación de la ciencia en un contexto informativo un poco diferente al que estamos observando en Data Science. En Data Science lo que hacemos es analizar el contexto informativo de una manera un poco más tradicional, en el que los medios de comunicación están en el centro. Lo que vamos a hacer aquí es evaluar esa comunicación de la ciencia con un contexto comunicativo más amplio, en el que la relación entre periodistas, ciudadanos y científicos, ha cambiado. Eso por un lado. Y lo que pretendemos hacer después es examinar el potencial del periodismo de datos y de la persuasión narrativa como alternativas. Tanto el periodismo de datos como la persuasión narrativa son dos estrategias comunicativas perfectamente validadas. Bueno, qué decir de la persuasión narrativa que no sepamos en este grupo, pero también el periodismo de datos. De hecho, se está viendo ahora mismo, no sé, creo que no soy el único que entra cada día a la lista o al análisis de los datos que hace Kiko Llaneras y que, bueno, todos estamos pendientes de cuándo se aplana la curva, cuántos datos de contagios ha habido. Entonces, el periodismo de datos, que ya era una de las tendencias más pujantes dentro del contexto periodístico, ahora se ha incrementado incluso más. Entonces, pretendemos ver si esas dos estrategias comunicativas que sabemos que tienen mucho potencial también se pueden aplicar en este contexto de comunicación científica, específicamente de Big Data y de inteligencia artificial, para ver si se pueden utilizar y si se puede mejorar ese contexto comunicativo que hemos analizado antes con estas estrategias. Contaros un poco las innovaciones que ya las estamos anticipando, que supone contact size sobre data size. Por un lado, por supuesto, la perspectiva europea. Pasamos de una perspectiva nacional a una perspectiva europea que, bueno, abarca casi el conjunto de los países de la Unión. También se trata, como comentaba ahora mismo, de un modelo de comunicación ampliado, en el que los científicos, los periodistas y los ciudadanos se interrelacionan de una manera diferente. El sistema ahora es multidireccional y los científicos ya no son solo productores y los ciudadanos ya no son solo receptores, sino que ambos se incorporan a la comunicación que hasta ahora estaba dominada, al menos o al menos en mayor medida, por los periodistas y los medios. Entonces, actualizamos ese modelo de comunicación y también vamos a analizar las alternativas que puedan afectar, por lo tanto, no solo a los periodistas, sino también a los ciudadanos y a los científicos que se podrán beneficiar de ellas. Alternativas, como decíamos, que son el periodismo de datos y la persuasión narrativa. Esto es el resumen de cómo se articula el proyecto. Podemos hablar realmente de dos fases, aunque la primera la podríamos a su vez subdividir en dos etapas. Vamos a tener, como veis en los laterales, dos paquetes de trabajo, uno de management, de gestión y otro de comunicación, que son transversales y que afectan al proyecto a lo largo de toda su duración. Pero luego los paquetes de trabajo, de investigación y de actuación como tal, se centran en esas dos etapas que os decía. Por un lado, y esta es la etapa en la que más nos asemejamos a Data Science, vamos a examinar el estado de la comunicación de la ciencia de datos en estos momentos, tanto a través de lo que opinan los ciudadanos y de lo que saben a través de unas encuestas. Vamos a entrevistar a expertos, expertos que consideramos los periodistas y los científicos, para ver, a través de entrevistas en profundidad y entrevistas de reconstrucción, cómo comunican ciencia y en este caso concreto, ciencia de datos, y vamos a analizar el contenido de los medios, de los medios cuando hablan de Data Science. Para esto, realizaremos un análisis de contenido apoyado en métodos computacionales. Como veis, eso nos interrelaciona el paquete 4, que analiza los medios, con el paquete 5, que estudia la comprensibilidad de los contenidos de Data Science por los ciudadanos. Esto es lo que vamos a hacer. En primer lugar, es analizar a través de crowd tagging, de active learning. Lo que vamos a hacer es conseguir que muchas personas, muchos ciudadanos, analicen y evalúen si determinados contenidos que habremos descargado en el paquete previo son comprensibles o no. Y con ese gran volumen de contenidos, intentaremos entrenar al modelo, para ver si desarrollamos un sistema que nos permita evaluar la comprensibilidad de los contenidos. Porque esa comprensibilidad es uno de los aspectos centrales. ¿Vale? En este quinto paquete de trabajo también realizaremos algunos focus group y algunas entrevistas con ciudadanos precisamente para profundizar en esto que os comentaba. Hasta aquí terminaría ese examen del estado actual de la comunicación científica y de la comunicación de la ciencia de datos y con lo que obtengamos aquí nos permitirá evaluar esas dos alternativas de las que estábamos hablando. El periodismo de datos y la persuasión narrativa. Como bien decía Carlos, vamos a enfocarlos a distintos objetivos. El periodismo de datos vamos a intentar que mejore el conocimiento de los ciudadanos. ¿Vale? Lo que nos permitirá es mejorar hasta qué punto las personas comprenden lo que es la ciencia de datos. En este caso, como decimos, big data e inteligencia artificial. Para esto lo evaluaremos a través de encuestas experimentales. Vamos a realizar algunos experimentos y también para explicar cómo utilizar esta técnica que es probablemente mucho más compleja, vamos a realizar workshops tanto con los ciudadanos como con los periodistas y con los científicos. De manera que ellos puedan realizar sus propias historias utilizando periodismo de datos. Eso por un lado y de manera semejante y paralela vamos a trabajar con la persuasión narrativa. En este caso, no tanto para mejorar los conocimientos, sino para mejorar las actitudes y las percepciones. ¿Vale? Eso es lo que veíamos antes cuando nos explicaba Patricia que hemos estado analizando las percepciones, qué opinan, dónde están los riesgos y el grado de conocimiento. ¿Vale? Entonces, vamos a trabajar en las dos vertientes. Conocimiento con data journalism y percepciones y actitudes con persuasión narrativa. ¿Vale? En este caso, también es un paquete que tiene un componente teórico más fuerte. Este paquete, de hecho, lo lideramos desde aquí, desde el OCA, lo lidera Juanjo. Y también realizaremos experimentos para ver qué utilidad tiene la persuasión narrativa en la comunicación de ciencia de datos. ¿Vale? Entonces, bueno, este sería el resumen muy resumido de lo que vamos a hacer a lo largo del proyecto. Tenéis una propuesta de algo más de 100 páginas enviada esta misma semana que si queréis leer, pues, os la recomendamos, por supuesto, encarecidamente. Y, bueno, nada, esperemos que nos den este proyecto porque es un proyecto muy interesante. Creemos que mejora, además, lo que habíamos presentado el año pasado. Entonces, bueno, creo que podemos ser optimistas. por mi parte, creo que nada más. Gracias, Carlos y Patricia también y cualquier duda creo que podemos entrar ahora a discutirla. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.